Si tú quieres ser parte de la próxima historia de éxito digital de Colombia, aprende e inspírate con Inspiratic. Ya llegó el evento más importante del emprendimiento digital en Colombia. Cuatro eventos, 20 mil asistentes, 70 speakers. Sesión 1, miércoles 30 de septiembre, historias de startups que inspiran. Sesión 2, 15 de octubre, habilidades de emprendimiento. Sesión 3, 5 de noviembre, talleres de levantamiento de capital. Sesión 4, 26 de noviembre, eje estratégico de aceleración. Mi nombre es David Vélez, soy un emprendedor de Medellín que hace 7 años fundó Nubank. El que es el banco digital más grande del mundo. Quiero invitaros a ser parte de Inspiratic el próximo 30 de septiembre, donde emprendedores de todo el país contaremos nuestra historia. Los aliento a perseguir su sueño de ser una historia de éxito digital en Colombia. Yo soy David Vélez y soy Inspiratic. Soy Javier Villamizar de Stockman, uno de los inversionistas más grandes y más importantes de tecnología del mundo. Y con Inspiratic queremos generar oportunidades de expansión y levantamiento de capital para empresas y emprendedores que comercializan productos digitales de alto impacto. Yo soy Javier Villamizar de Stockman y soy Inspiratic. Soy María Camila Muñoz, fundadora de Exponencial Confirme, una empresa digital donde democratizamos el acceso a capital de trabajo eficiente y sostenible para las pymes en América Latina. En Inspiratic quiero contarte sin filtros mi experiencia como mujer empresaria, lo que hacemos, lo que logramos y lo que haremos. Yo soy María Camila Muñoz y soy Inspiratic. Inspírate y aprende con historias de startups, levantamiento de capital, factores de éxito, a través de conversatorios, charlas, workshops, concursos, feria virtual, hackathon, asesorías y mentorías. Los asistentes podrán ver el evento a través de Streamen en vivo con el registro en www.inspiratic.gov.co Redes sociales Ministerio TIC, canales regionales, canal TRO, Telecaribe, Telepacífico, canal institucional, Teleantioquia y Telecafé. ¡Inscríbete gratis en www.inspiratic.gov.co! ¡Inscríbete gratis en www.inspiratic.gov.co!